Mio, lo que nosotros no cubrimos no es por la ley, es porque antes de la ley y antes del mundo y antes del planeta ya habíamos de medirla. Once y Rosalie andamos en la sartura, dura, dura. No soy mío, qué locura. Vivimos fresh, llegué a la pintura, dura, dura. No soy mío, qué locura. Andamos profesando las escrituras, dura, dura. No soy mío, qué locura. Que si estamos bien, llegué a la postura, dura, dura. No soy mío, qué locura. Llegó el negrito del saoco, quítate del medio que te choque. Mi juventud no la tenga por poco, que el infierno está caliente y yo bebiendo agua de coco. Ay, Dios mío, pero qué locura. Cuida el corazón más que la vestidura. Y lee más las escrituras para que te apague el fuego, tú tienes una calentura. Esto es reggaetón sin censura, pero atento a chiste, te montamos la pura. Cristo ya viene en las alturas, pero a buscar un pueblo santo de averdura. Tú eres fit, tú nada más come verdura, pero en la iglesia orando ni un minuto tú dura. No tiene fe, espiritualmente no madura, ya si quiere ir pa'l cielo. No soy mío, qué locura. Que si estamos bien, que calla la postura, dura, dura. No soy mío, qué locura. Arrecia y Ale, que Dios te envía. Vine con las palabras que todo lo cura. Una dolencia, enfermedad y amargura. Yo sé que la pista suena dura. Me voy a darle la compostura y me va menos esa cintura. Y tú quieres una iglesia pura. Y tu foto en Instagram hay que poner una censura. Revistase de Cristo la armadura, pa' que seas libre de cualquier atadura. Yo sé que andas buscando tu futura y también enamorando a las que dices que están duras. Y por andar en esa locura. Ya ninguna de ellas te quiere venir en pintura. El cielo va pa' esa altura. Y así que estás a tiempo pa' sacar toda esa basura. No tienes fruto y de tu hermano murmura. Y así quiere ir pa'l cielo. Dios mío, qué locura. Si se pince Rosalie, andamos en las alturas, dura, dura. No sé, mijo, qué locura. Vivimos fresh, llegarle a la pintura, dura, dura. No sé, mijo, qué locura. Andamos profesando las escrituras, dura, dura. No sé, mijo, qué locura. Que si estamos bien, llegarle a la postura, dura, dura. No sé, mijo, qué locura. Estos son los que están descarriados 115 veces. Radio Mero. 115 veces. El Belén. 115 veces. Rubéns Galvique. 115 veces. Feliz Aquino. 115 veces. Juan de Montreal. 115 veces. Jonathan Piña. 115 veces. Dejate out. 115 veces. Este tema va a sonar. 115 veces. De la A a la Z. Alex Zurdo, Natán el Profeta. Dímelo, Alex. Brian Bush. Dios mío, qué locura. Arreciando fuertemente con Alex Zurdo. Brian Bush. Natán el Profeta. Dios mío, qué locura. Dímelo, Enfi. Él está en como de carrera. 115 veces. Randel. Ménesis. 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 Gracias.